Bueno gente, ya tenemos el UFC 295 encima, ¿no? Y la pelea estelar ya evidentemente no va a ser la de Jon Jones contra Steve Miochi Como todos ustedes saben, esa pelea se cayó debido a una lesión que sufrió Jon Jones Hemos estado hablando sobre esto en el canal Y la pelea que va a reemplazar específicamente esa pelea estelar Va a ser la de Giri Prochaska contra Alex Pereira Un peleón, un peleón Y es una pelea que muchísimas personas vienen con altas expectativas Con respecto a dicha pelea, ¿no? Evidentemente Y también dentro del canal hemos estado a lo largo de todo este tiempo Dando ciertas predicciones o dando ciertas opiniones Sobre lo que nosotros creemos evidentemente con respecto a estos peleadores Con respecto a Alex Pereira, con respecto a Giri Prochaska Y quien consideramos o quien ya yo directamente considero personalmente Que pudiera llevarse esta pelea o que tiene más probabilidades de llevarse esta pelea Debido no solamente a las características, dígase a las características de habilidades se refiere Sino que también a las características físicas La capacidad de evolución y toda esta serie de cosas que evidentemente marcan pauta en cuanto a una pelea se refiere Y bueno, vamos a estar dando estas predicciones Voy a estar hablando específicamente de estas predicciones en este video Y les voy a decir desde ahora Específicamente desde ahora Que el peleador entre ellos dos Que yo creo que se va a llevar la pelea Es Alex Pereira Y les voy a estar dando mi porcentaje Evidentemente Y también el porqué yo considero de que Alex Pereira Tiene más probabilidades de llevarse esta pelea que Giri Prochaska Voy a estar dando un 55-45 para Alex Pereira O sea, no es una gran ventaja No es una ventaja abismal ni mucho menos No es un porcentaje amplio entre ellos dos Sino más bien es un porcentaje bastante cerrado Desde mi punto de vista Y les digo el porqué Número uno Hay muchísimas personas que han estado hablando Mediante las redes sociales A lo largo de todo este tiempo Con respecto precisamente a esta pelea Que Giri Prochaska es un tipo mucho más completo De lo que es Alex Pereira Y esto es una realidad Evidentemente Giri Prochaska Tiene esa capacidad O ya directamente tiene aprendido Debido a que lleva mucho más tiempo que Alex Pereira Dentro de las MMA Y ya lleva aprendido lo que es Desarrollar un poco Ese departamento que se refiere A la lucha Al grappling Al wrestling Lo que implica el jiu-jitsu Todas estas cosas Que de esta misma manera Él logró obtener varias victorias Directamente con sumisiones La cosa es Que Él pudiese aprovechar O la mayoría de las personas Han estado diciendo Que Incluso yo lo pienso también Evidentemente Que Giri Prochaska Pudiese aprovechar El departamento de la pelea Que se refiere a la lucha Para contrarrestar Ese striking tan complicado Que tiene precisamente Alex Pereira No solamente el striking Sino también La capacidad de pegada Que tiene él O sea Hacer un poco parecido ¿No? Pudiésemos decir Que lo que hizo En la última pelea Que tuvo precisamente Alex Pereira En esta división De las 205 libras O sea Algo parecido Que lo que ocurrió Precisamente contra Jan Blachowicz Que Jan Blachowicz En esos primeros asaltos Sobre todo en el primero Y en parte del segundo Pero sobre todo en el primero Intentó hacer Este tiempo de control Intentó dominar un poco Alex Pereira En el suelo Para de esta forma Desgastarlo Para de esta forma Yo que sé Intentar alguna sumisión Etcétera Pero Alex Pereira Demostró muchísima madurez Demostró que había evolucionado En su capacidad De defensa En el suelo No solamente su defensa Contra derribos Evidentemente Que también la mejoró Porque incluso En el segundo asalto Y en el tercero Logró evitar Varios derribos Que venían De Jan Blachowicz Evidentemente Alex Pereira Es un tipo Que ha evolucionado Y es un tipo Que ha demostrado Que tiene la capacidad De evolución Y es por esta misma razón Que yo considero De que Jiri Prochaska No va a representar Tanto peligro Evidentemente Para Alex Pereira Como probablemente Lo pudo haber representado En un pasado En esa última pelea Que él tuvo Dentro de las 205 libras O esa primera pelea Que él tuvo Dentro de la UFC En 205 libras Porque evidentemente No estaba adaptado El peso Porque evidentemente No estaba adaptado A sus contrincantes O a la forma de pelea Que iba a tener O etcétera Un millón de etcétera Pero la cosa es Que él se preparó Con su equipo De entrenamiento Para esa defensa Contra el arribo Para defender Cuando ya te tienen derribado Cuando estás en el suelo En posiciones de desventaja Y lo demostró En esa última pelea Por lo tanto Yo creo que después de eso Ha habido O ha seguido evolucionando Evidentemente Alex Pereira Y yo creo que Él va a estar preparado Para Jiri Prochaska Yo creo que él va a estar preparado Para lo que le proponga Jiri Prochaska En cuanto a la pelea De suelo se refiere Por otra parte Jiri Prochaska Es un tipo que ha demostrado Que tiene un striking Pudiéramos decir Poco ortodoxo Desde mi punto de vista Es un striking Bastante desorganizado Sin embargo Es efectivo O sea Ha logrado A varios peleadores Darles unos caos espectaculares Debido a esa capacidad Desde mi punto de vista También un poco impredecible Que tiene Jiri Prochaska De sacar esos codos giratorios De sacar esas patadas Con esas combinaciones Largas de golpes ¿Qué? Porque es un tipo Que tiene esa capacidad De lanzar un buen volumen De golpeo Y que vienen No solamente con efectividad Sino que también con poder La cosa es Que todos estos tipos De combinaciones Alex Pereira Es un tipo Que tiene la capacidad De análisis En cuanto al striking Se refiere Entonces si probablemente Jiri Prochaska Lanza o decide lanzar Un tipo de combinaciones Largas Un tipo de combinaciones Complicadas O con algunos giros Etcétera Pues Alex Pereira Pudiera leer Muy bien Un patrón En la pelea Jiri Prochaska Y de esta forma Conectarlo brutalmente Y darle un KO A mi no me sorprende Para nada Que esta pelea Terminara por un TKO Por parte de cualquiera De los dos peleadores Pero sobre todo Por parte de Alex Pereira Como les estoy diciendo Creo que Alex Pereira Tiene más probabilidades De llevarse esta pelea Porque yo creo Que ha seguido evolucionando En su defensa Contra derribo En su defensa Directamente en el suelo Y el striking Estamos hablando De un tipo Que salió de kickboxing Un tipo Que es un master En lo que se refiere A pelea de pie Un tipo Que tiene esta capacidad No solamente de análisis Sino la capacidad De lanzar Volumen de golpe De lanzar golpes efectivos De ser un sniper También Y que también Tiene la fuerza de la pegada O sea Es una combinación Bastante brutal Para la pelea de pie Cuando se refiere Al striking Específicamente Alex Pereira Es una máquina De dar golpes Evidentemente Giri Prochesca También tiene sus capacidades Tiene muy Desde mi punto de vista Un striking Bastante impredecible Más que bueno Es impredecible Desde mi punto de vista Pero yo creo Que recibe golpes Creo que deja La guardia Muy abierta Por otro lado Alex Pereira Es un poco más de lo mismo Deja su guardia Muy expuesta Deja su rostro Muy expuesto Porque es un tipo Que te tira esos ganchos Porque es un tipo Que te lanza Estas combinaciones Te sacan un 2 Muy bien Pero al mismo tiempo Deja su rostro Muy descubierto Y esto Pudiese ser aprovechado Por parte de sus contrincantes Lo malo con todo esto Es que si Alex Pereira Demostró Por ejemplo En esa última pelea Que tuvo Que tiene capacidad De asimilación De asimilación de daño Y que por lo tanto Puede aguantar fácilmente Esos golpes De Giri Prochaska Y si Giri Prochaska Sale a buscar la pelea O directamente Ve que Alex Pereira Deja esos huecos En cuanto a su guardia Se refiere Y sale a golpear Evidentemente Alex Pereira Puede contragolpear Y ya se ha demostrado Que tiene esa capacidad Para contragolpear Lo hizo por ejemplo Contra Israel Adesaña O sea Contragolpeó Con Israel Adesaña Fue al tú por tú Con Israel Adesaña Y evidentemente Logró ese TKO Evidentemente No es el mismo peso No son los mismos peleadores Giri Prochaska E Israel Adesaña Me refiero Pero que Alex Pereira Puede hacer exactamente Las mismas cosas Porque lo hizo Contra Jan Blachowicz Lo puede hacer ahora Contra Giri Prochaska Tiene esa capacidad Tiene esa capacidad De contragolpear Efectivamente Y como ya les digo La fuerza de la pegada Puede ser Y es Un papel fundamental Que siempre está En juego Cuando Alex Pereira Pelea Porque es un tipo Que te puede generar Muchísimo peligro En nada Con un gancho Puede noquearte Con un gancho Puede y lo ha demostrado Puede noquearte Ha demostrado Que tiene esta capacidad De golpear Con un solo golpe Puede ser suficiente Para dejar caos A sus rivales Y Con este aumento Como ya lo he hablado En múltiples videos Con este aumento De división En la división De las 205 libras Y al no tener que hacer Un corte de peso Tan incisivo Su capacidad De asimilación De daño Es sumamente alta Evidentemente Mucho más alta Que cuando estaba En las 185 libras Por lo tanto Si Iri Prochaska Bien Tenemos en consideración Que es un tipo Que puede llegar A pegar fuerte Evidentemente Pues yo creo Que Alex Pereira Tiene la capacidad Para aguantar Esos golpes Y de paso Contragolpear Por esto Es que yo creo O sea Como ya les digo Yo creo Que Alex Pereira Tiene más probabilidad De ganar Porque él puede aprovechar Y contragolpear Cuando Iri Prochaska Hace estos golpes Giratorios Todas estas cosas Patadas giratorias Codos giratorios Todas estas especies De golpes Impredecibles Pero que al mismo tiempo Dejan muchísimos huecos Alex Pereira Es experto En encontrar este tipo De huecos Y aprovecharlos Lo ha demostrado Una y otra vez Lo demostró Con Israel Adesanya Que es un tipo Que tiene un striking Muy fino Que tiene un striking Que no deja muchos huecos Entonces si Por un lado Alex Pereira Logró hacerle eso A Israel Adesanya En su momento Por ejemplo Evidentemente Se lo puede hacer A un Giri Prochaska Porque Giri Prochaska Como ya les digo Si bien es impredecible Es mucho menos organizado A la hora del striking Ok Si bien se puede decir Que es impredecible Todas estas cosas Pero todos los peleadores Pueden encontrar un patrón O sea Pueden tener su patrón Que si bien nosotros No nos damos cuenta Un peleador Que esté experimentado Al nivel que esté experimentado Alex Pereira Puede descargar esos códigos Puede evidenciar Ese patrón de pelea Que puede llegar A adoptar Giri Prochaska Y aprovecharlo Encontrar como ya les digo Un hueco Y de esta forma Pues simplemente golpear Simplemente ganar la pelea Yo lo veo de esta forma Me parece Evidentemente Que Giri Prochaska Es un tipo sumamente peligroso Al igual que Alex Pereira Ambos Son peleadores peligrosos Ambos están En una oportunidad Inmejorable Evidentemente Y que tienen que aprovecharla Al máximo Pero yo creo que Alex Pereira Con toda la evolución Que ha mostrado Con toda la evolución Que evidentemente Seguro que ha tenido A lo largo de todo Este campamento de pelea Yo creo sinceramente Que tiene más probabilidad De llevarse la contienda Y de llevarse Ese cinturón De las 205 libras Desde mi punto de vista Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!